Este es un 2013 Nissan Versa. Las características incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, aire acondicionado, seguro sensible a la velocidad, bolsas de aire laterales de cortina traseras, anclaje de ansiento infantil, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 31 mil millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.